La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó que hay 15 personas fallecidas por la volcadura de un autobús que viajaba en la autopista Jala-Compostela y al menos 20 heridos. De acuerdo a los informes, eran 57 pasajeros los que iban a bordo. Sin embargo, solo han identificado a uno de ellos. Ofrecieron una lista en donde trasladaron a las personas lesionadas.